Yo, 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 yo. Te muerto de corazón, de corazón, te escuche este flow. Eso, mudo. Hasta abajo. Hasta abajo. Eso, mudo. Eso. Salud, mudo. Salud, porque por fin estás trabajando conmigo. Y porque ya no hay más ese reality de la jet. Está aburrido estar rodeado de gente inepta, sin talento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El chile dijo salud. Todos arriba, a ver, salud, salud por mi pata el mudo, salud, salud, eso es, pero creo que la cosa está un poco dispareja, a ver, tú anda a bailar con mi pata el mudo, porque no quiero que pienses que yo soy un tacaño, ya, cuando el Che le hace una fiesta a todo el mundo tiene que divertirse igual, igual, parejo, eso es mudo, a ver, vamos a bailar todos entonces, vamos, álchame la música, eso es, eso es, vamos a bailar, vamos a bailar. Eso es, vamos a bailar, eso es, que tranquilo, ¿qué pasa? Todo está calculado, ¿ah? ¿Qué pasa? Vamos a bailar un poquito. Chey, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que me ponga bien? El wiki se me ha subido un poquito a la cabeza. Pero mi amor, tú estás bien así de que naciste, ¿ah? Ahora, si quieres una sorpresita, la zona de sorpresas está allá, así que vámonos todos a la zona de sorpresas. Venga, venga, venga por acá que viene lo bueno, viene lo bueno, tú venga acá, siéntate acá, a mi lado, ahora ustedes dos, venga, venga, ya chicas, suficiente, vayan para atrás y vengamos ustedes dos, acá, por acá y por acá, eso es, ahora te toca aquí, vamos, dale, dale. Mudo, ¿qué pasó? ¿Te quedaste solo, ah? ¿Ah? Bien, mudo, ahora te toca a ti. Quiero que te vuelvas hombre esta noche, ¿ok? A mí me estás diciendo que no. ¿Al Chey? ¿Me estás poniendo envergüenza enfrente de todas mis amigas? ¿Ah? Si estás en este negocio, tienes que saber de qué se trata, ¿ah? ¿Ok? ¿De qué se trata? Así que, ven, es una orden. ¿Qué pasa? No quisiera olvidar tus besos queman.